Yo se aboceo vivo, estamos viendo la pelea de Martínez contra Christopher Rosales, una gran pelea, ya candidato a pelea del año, ya tenemos varias, de las pocas peleas que han empezado con rounds parejos, parejísimos, difíciles de anotar, inclusive yo no podría escribir mi tarjeta porque ahí la hice medio chueca, entonces si tuve con ligera ventaja Martínez, a final de cuentas, pero yo creo que lo importante de esta pelea es que fue una gran pelea, que inclusive yo diría que Rosales merece una revancha porque la pelea fue parada para mi gusto precipitadamente en el round 9, este fueron, pues si lo deja mal un poco no, pero ya sabemos que Rosales se recupera muy rápido no, tiene esa quijada y tiene este, el se aguante no, cualquier otro boxeador se hubiera, se hubiera este, lastimado bastante, pero no, o sea, al final yo creo que un poquito prematura, este, no había tocado la lona, es bastante aguantador, es un gran peleador, y pues, por ejemplo, muchos decimos, en lo particular yo veo que la pelea del año hasta ahorita era la de Adniris, y tal vez lo sea, no, a los ojos de todos, tal vez hasta el mío, pero por las caídas, no como tal, no, esta fue una guerra total, una guerra, o sea, no fue pelea del año, fue la guerra del año, empezaron a nadar con todo, con la cubeta, con el trapeador, con lo que encontraron a la mano, no, o sea, fue una pelea de toma y daca, de esas peleas que no, este, que, la verdad, lo vamos a seguir recordando, cuando, aunque pasen las décadas, no, este, como esas, esas guerras de la, no sé, de Márquez Vázquez, no, que también son peleadores que no daban, que no eran los famosos, digamos, como Morales, Barrera, que eran famosos, este, y pues, todo mundo, pues, a los aclamaba, y habían esos, esos tiros, no, pero, por ejemplo, aquí damos, vamos a dar a conocer a Rey Martínez como campeón del mundo, pero, yo creo que queda, la sensación de que Rosales pudo haber hecho más, no, porque ya estaba remontando esos rounds que perdió, si estamos claros, por ejemplo, Rosales pudo haber ganado del 1-3, inclusive yo, el round 2, lo doy como para el round del año, no, porque a pesar de que no hubo caídas, en ese, digamos, entonces, bueno, más bien en todo el combate no hubo caídas, y entonces, hay cosas tan interesantes como eso, no, que, como es que no, una pelea sin caídas, este, puede ser tan buena, no, porque, pues, se dieron con todo, no, inclusive, yo recuerdo ese gesto de Andy Ruiz apenas de la pelea con, con Joshua, donde le pide que venga, no, a pelear aquí, y este, y pues Joshua no se hace para atrás, no, y este, y no, no llega a pelear, en este lado, este, se calienta a Rosales y le dice, ven para acá, y él va para allá, no, entonces, se empiezan a dar el tatu por tú, no, y este, y suponiendo que iba ganando con el poder Martínez, en ese round 2, este, le conecta un recto, no, de derecha a Rosales, que lo deja casi al borde de la caída, no, al borde de inclinar la rodilla, y después como que le da la vuelta a la tostilla en ese round, o sea, los tres primeros rounds, este, muy buenos para Rosales, y después viene Martínez poco a poco, yo creo que, este, empezó a sentir un poquito, el, empezó a sentir un poquito el, los golpes, los impactos, Rosales, y, por ejemplo, en el round 4, pues, sí, sí, lo doy, los rounds, el 4, 5 y 6, a Martínez, y como que iba encaminado, no, de hecho, ya Martínez, pero, iba ganando para mí, o a mi tarjeta, ya lo traía, yo lo tenía yo ganando, pero hay que señalarlo, no, que empieza, Martínez cambia, Rosales cambia la, digamos, la, la forma, no, empieza a boxear más, que era lo que le convenía en el principio, no, pero en vez de, de boxear a lo largo, este, nos regaló, esta pelea, no, esta guerra, que yo le llamaría, puede ser una guerra, la guerra del año, no, tal vez, como lo digo, no, por el público, por las, por las miradas, la atención en otros boxeadores, puede ser que, no sea pelea del año, pero, para mí, guerra del año, no, Martínez, Martínez, Sí, o sea, estaba diciendo, ahí lo entrevistaron, vamos a aprovechar, no, para escuchar lo que dijo, pero fue una gran pelea, ¿no?, pues, ¿Qué fue la diferencia en que ganaras esta pelea? Pues ahora sí que sabemos que Christopher Rosales era un peleador de choque Muy duro y pues aquí se vio que sí Aguantó hasta los 8 o 9 rounds la verdad Ahora sí que no Pudo haberle ganado Toda la pelea Inclusive pudo haberle ganado O empatado Pero creo que fue una gran pelea Más allá del resultado Sabemos que Christopher Rosales Era un peleador difícil Y ya sabes Él duró 7 o 8 rounds Pero los truques vinieron Nosotros pudimos actuar Y pudimos ganar la pelea ¿Ves ese corte sobre tu ojo derecho? ¿Eso cambió la pelea de todo? ¿Esa cortada que tienes arriba del ojo derecho Cambió la pelea de alguna forma? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La cortada que tienes arriba del ojo derecho Cambió de alguna forma la pelea? ¿Tu estrategia? No, no, pues ahora sí que no Sabemos que son golpes Que vienen Fue la cortada que le provocó El derechazo Que le metió en el round 2 Ese round que dije que lo zambalió Eso no nos detiene para nada Son gajes del oficio Y ahora sí que Vamos con todo Primeramente Dios por lo que viene No, no, no Es lo que digo Eso fue en el round 2 Yo tenía ganando ese round a Martínez Y de repente llega ese bombazo Y a pesar de que dio más golpes en Martínez En el round 2 Yo le di al round a Rosales Por ese golpe Que le abre la Ok, después Ahora eres campeón En 112 libras Tienes aérea detrás de ti ¿Qué es lo que quieres ser Próximamente? Pues ahora sí que Estamos siguiendo los pasos De este De Saúl Ahora sí que vamos Por todos los campeonatos Por todos los cinturones Vamos a unificar Primeramente Dios Lo que venga Ahora sí que No escogemos rivales Con quien sea Y donde sea Vamos con todo Le agradezco a toda la gente Que siempre estuvo apoyándonos Al señor Al señor este Miki Miki Moraga Que también estuvo ahí De Tepito Al señor Gabriel De la delegación Gautemo A toda la delegación Gautemo A todo Tepito Vamos con todo Menos con miedo Yo creo que Merecería una revancha De Rosales Porque como que fue muy Parada muy precipitadamente De repente Hay que reconocerle Eso a A Rosales Muchas gracias A toda mi familia A toda mi gente A la progara A la Panamericana Vamos con todo Menos con miedo Bendiciones Vamos con todo Menos con miedo Si está Bueno Pues obviamente Todos queremos escuchar Esa la palabra De Martínez Pero Fue una gran pelea La verdad Me quedé Tiene tiempo Que no veía una guerra Desde Me parece que Bandido Vargas Contra Orlando Salido Una guerra Que fuera Al turn por turno De la verdad Pero esta fue Desde el principio Me recuerdo Esos tiempos De Marquez Vásquez Esas guerras Aunque ellos Carburaban un poquito Tarde Empezaban desde el 3 En adelante La verdad Yo creo que Sería muy injusto Decir una tarjeta Porque yo Como lo dije Al final Yo creo que Los primeros Los lleva Rosales Y después Va Martínez Dando la vuelta Y este Al final Lo tenía yo Ganando por un poquito Y este Y pues ya Al final Terminó así Por knockout Pero si venía Con todo Martínez Y pues la verdad Que yo creo que Si se merece ser campeón Pero vamos a suponer Que Rosales No está muerto Que digamos que Él puede seguir Entrenando Y preparándose Inclusive yo diría Que merecería Una revancha Pero bueno Todo depende también De la promotora Y también este A mi me gustó La pelea Y pues la verdad Que si volvieran a hacerla Volvería a verla Y yo creo que Este Si se prepararan bien Otra vez Y tuvieran una guerra Como la de ahorita Y luego pagamos Por peleas Que son un poquito Más mediocres Como por ejemplo Yo puedo poner La pelea de Spence Contra Potter Muchos la ponen Para pelea del año Y la verdad Yo sinceramente Siento que Spence Spence dejó de ver Tal vez el que De su parte Potter hizo lo posible Pero La diferencia De este Que esto fue una guerra Por ejemplo Yo puedo decir Los rounds Que le di a Martínez Muchos fueron cerrados Aunque ya los últimos Pues si Fueron un poquito Más dominantes Y aunque el no cabo Por ahí viene rápido Pero no este Digamos que fue Porque la intervención Del referee No como se le diría Knockout técnico No es como un knockout Efectivo Pero bueno Eso depende también De la Digamos que De la De los De los Referees Que también de repente Si ya Hasta me da miedo Que pienso que puede haber Quieren Quieren Declarar la balanza Del lado Del que si hay Y pues Debes de ser Un juez imparcial Y decir las cosas Como son Hacer las notaciones Bien Y ya estamos viendo Que empezamos a ver Referees Que la verdad No dejan Bueno a mi pensar Yo pienso eso Que este Rosales Hizo lo posible Y que Pues en ningún momento Bueno si se le veía Lastimado Obvio Tal vez Estoy exagerando Muchos van a pensar Que estoy exagerando Pero bueno Con todo merecimiento Porque el menos culpable De esto Es este Julio César Martínez Este Y pues si Rosales Deja la vara alta Para una pelea Este Del año Tal vez no sea La pelea Pelea del año Pero si va a ser Un este Un digamos Para mi Puede ser la guerra Del año Que puede ser una pelea En una caseta telefónica Y todo el mundo Va a decir Que si no hay problema Y bueno Este Pues yo creo que Con todo merecimiento Rey Martínez Aguilar Es campeón del mundo Y pues Rosales Tampoco queda de ver Al final se entrega En el cuadrilátero Y el aplauso De la gente Yo creo que es Para los dos Y pues decir que Volver a ver a Rosales Es este Sería bueno No es como otros Que se apagan Y que Sino que siempre dio Un buen combate Y que puede Este Regresar No está muerto Tiene 26 años Me parece 25 años Tiene Y tiene una Carrera extensa Profesional Y le quedan años Por delante Y puede regresar Inclusive a mí Me gustaría ver Una pelea Y no es imposible Porque Así empezaron Las rivalidades Como Márquez Contra Márquez Vázquez Y Pacquiao Márquez Morales Contra Barrera Pero La verdad Es que si puede ser Ese tipo de combates Por eso llegan A ser lo que son Y bueno Ya llegamos al final Este es un post pelea Corto De acerca de Martínez Contra Rosales Que para mí Guerra del año Y pues a lo mejor Este no será La pelea del año Pero si puede ser La guerra del año Entonces pues así Lo dejamos Espero que les haya gustado No se les olvide Dar ese golpe Al botón de me gusta De no quiere esa suscripción Aunque en realidad A mí lo que me gustaría Es llegar a tus tarjetas Porque tu opinión Es la mejor decisión Y no se les olvide De dejar tus comentarios Porque también es importante Saber lo que opinas Y yo si la recomiendo Bueno Ahorita están anunciando La pelea de Mácki García Contra Jessy Vargas Que va a ser en febrero Y bueno También es una pelea Bueno Pues la verdad Yo siento que es favorito Mácki La verdad Jessy es un peleador Clase B Que pues solamente Está como para calarlo Si Mácki no le puede ganar A un Jessy Vargas Pues no tendría nada Que hacer en un padrilátero Contra un clase A Como un Pacquiao Con un Turnman Con ni menos Con un Crawford O un Spence Entonces bueno Ya Spence Ya lo dejó mal Lo hizo ver mal Pero bueno Ya llegamos al final Muchas gracias Vamos a tratar de hacer Un pospelea también Cortito De Chávez Jr Aunque realmente Nada más tal vez sea Para que haga el ridículo O algo Nada que ver con esta guerra Y pues lo dejamos ahí Muchas gracias Y no se les olvide De participar Hasta luego No se les olvide